Hola, ¿cómo están? Buen día. Aquí estoy, Zoraida, para los que no me conocen. Ustedes saben que yo soy consultora de accesorios y aproveché para hacer este video ahora porque estoy preparando unas facturas para enviarlas y quería enseñarles cómo yo empaco las cositas para enviárselas a los clientes. Por ejemplo, yo siempre trato de mandar la mercancía en el mismo plástico que la compañía Paparazzi te envía la joyería. Trato lo más que puedo porque a veces te tengo que decir que a veces se rompe, a veces no es tan fácil. El plástico este es bien delicadito y a veces se rompe y no te lo voy a negar, que a veces es un pugilato. Pero yo trato lo más que yo pueda de enviar las cosas según vienen en el plástico. Y mira aquí cómo está. Y lo que hago es que tengo por aquí mis rollitos con los Thank You stickers en color oro que los compro en Amazon. Tengo este otro que me pareció bien, bien bonito y como yo soy así me gusta este las cosas alegres, las cosas este, qué sé yo, que tengan color y qué sé yo. Conseguí este que tiene, lo tiene en negro y también lo tiene en este otro, en este sellito. Y lo que yo hago es que luego que lo pongo en ese plástico, ya se me enredó aquí, pero esto es un blooper, sigas es del oficio. Luego que lo tengo aquí puestecito, lo envuelvo, déjame bajar el video en la cámara más o menos para que lo puedan ver ustedes. No era tanto, no podía bajar tanto, pero íbamos más o menos ahí, discúlpeme. Este papel yo lo compro en Dollar Tree y es de este de colores, lo puedes comprar en blanco. Y esto yo lo aprendí de otra consultora. Ella lo que hacía es que ella viene y pone la pieza aquí, por ejemplo. A mí no me gusta doblar esto porque sé, no sé, manía mía, yo trato de que se mantenga lo mejor posible. Y ella lo que hace es que lo pone así, le da otra vuelta más, dependiendo obviamente del tamaño que sea él, el accesorio, lo que sea que tú vas a enviar. Luego lo cierra por aquí, lo cierra por el otro ladito, lo plancha y vuelve y le da otra vueltita más y así sigue hasta que quede un poquito más gordito. Ella le pone dos o tres papeles del mismo para que quede más mullidito. Yo le puse solamente uno nada más y luego que queda así, ella lo que hace es que lo pone como si fuera un sobrecito o como si fuera un regalito, qué sé yo. Le hace las esquinitas esas arriba y luego le pone uno de los stickers estos que ya yo te enseñé aquí en esta parte, por ejemplo. Ahí, entonces, yo tengo mi sobre, yo tengo sobres de diferentes diseños, por ejemplo, tengo estos que fueron los más recientes que me llegaron. Como ya tú puedes notar, me gustan los colores, las cosas de colores. Este tengo de mariposas también, que me gustan también de mariposas, más o menos así para que lo puedan ver un poquito. Y entonces acomodo todo ese paquetito de cosas. Esta clienta, por ejemplo, compró estas cositas, pues ahora yo las acomodo en un sobrecito y si no me cabe en ese sobre, por ejemplo, lo que hago es que utilizo estos sobres que trae el, que el correo te da de manera gratuita, lo que tienes que hacer es meterte a, por ejemplo, a la oficina, a la oficina, al internet, a USPS, something like that, déjame ver cómo se llama el sitio. Yo ya, no, 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 US, mira si lo dije así, lo dije bien, USPS.com y lo pides. Esta tiene la medida de 9,5 por 12,5. En este caso, yo lo que hago es que después que meto, que lo peso, hago mis stickers y todo, pues entonces que meto el paquetito ahí, lo doblo, le saco esto, por ejemplo, y lo doblo así, lo pongo así y es para acá, aquí es donde le pongo el sello, ¿ok? Y entonces, pues, se manda por correo, hasta ahora no he tenido ningún problema, pero mira qué lindo quedó este, que es más pequeñito, utilicé este papel violeta y mira este otro en este color, ¿ok? Así que nada, espero que te haya gustado este video y si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te pido que por favor lo hagas, discúlpame los bloopers porque yo no soy experta grabando videos, pero nada, nos vemos entonces en el próximo video, ¿ok? Bye, bye.